Mis ojeras llevan tu nombre buscando un culpable para aliviar esta conciencia afuera Están esperando que suene mi voz, saben de memoria mis penas y yo Lejos de todo por hacerme daño cada vez que fallo Tú estás a tiempo de irte de mi vida, yo acabo rompiendo a todas las personas que quiero Soy de la generación que está cansada de estar enganchados a la droga De no saber nada, de buscar soluciones y encontrarse más problemas Toda una vida intentando quererme en la cama esperando a que se haga de día Domingos con sabor a techo no puedes, buscar amor en trenes de cercanía Reloj de arena movediza porque las mejores cosas se van sin avisar Cien lágrimas detrás de cada sonrisa, besarme la cama y no la cabeza Meto a avivarlo hasta que se apague, pero tú encárgate de hacerlo arder Si me faltan euros y me sobran planes, sé demasiado que perdí la fe Dime que hiciste por mí cuando mi padre me abandonó, tú no estabas aquí Si mi madre ha perdido su vida para dármelo todo y yo solo se lo devuelvo así Dolores ver a mi abuela chocheando, que siga echando de menos a mi abuelo Mirar hacia atrás y asustarse del cambio, que sea tarde para volver al pasado No tienes ni idea de lo que es, que siempre la lluvia te pille debajo De estar cabreado con el mundo por no tener tiempo Por culpa de un puto trabajo de mierda que no da ni para comer Con miedo a que todos olviden quién eres cuando te importa más lo que pierdes que lo que tienes Y el mundo se vuelva a romper, hablo de un demonio que te hace más canso que un ángel Dudo que haya un alma abajo esta carne Si supieras lo que han hecho estas manos, estarías llorando a mares El dolor nos une, yo no he suelto prendas, se la prefiero quitar Y será por eso, por lo que me quieren los justos Pero lo hacen de verdad, déjame en paz Que la peli es una mierda si sabes el final Es como llegar todo ciega a su puerta sabiendo de sobra lo que va a pasar Esta virtud de retirarme a tiempo que cuida mi orgullo y oprime mis ganas Con una sonrisa de ojera a ojera Y es normal que prefieras no saber nada de mí Comer a besora, levantarse tarde, dormirte en plan Sabes que el dolor es dolor en todos los idiomas Deja de hacer como que me entiendes, que no sabes nada de nada Este cabrón que ni polvo, que no arregle una discusión Si no llevo la razón la pierdo De todo nada en un segundo siento en el pecho toda afición Esta puta vida rota en el papel, que el infierno deja de dar miedo Si vives en él y joder Cierro la puerta con llave por si acaso quieres Vuelvo, tú ya sabes que aprendí a levantarme solo A limpiarme yo los errores Cada vez que voto, no me comparo Que la mierda huele mejor y los hábitos de otro no Quieres volver atrás, pero el camino se ha borrado Dime dónde cojones están los sueños y la ilusión de cuando éramos niños No hubieras tantas por las copas Besa tu vida, derrumbarse Tú sentado sin hacer nada Deberías sentirte humillado De tener a tu madre como una esclava Joder, no te enteras de nada Te invito a mi ruina, procura entrar sin romper nada Y no me jode que no quiera mi amor Me jode que acabe con algún cualquiera Y no, no tengo hielos ni vasos de sobra Lo siento, otra vez será Me dicen Fran, vale, es mucho más que eso Te estás quedando en los huesos Tienes que cambiar, comer, llevar una vida normal Dormir y tal, dejar a enmargen esa mierda Cambia ahora que estás Hay tiempo de darte la vuelta a todo y vuelveslo a tu favor Tienes dentro de ti mucho dolor Aprovechalo, déjalo Lucha para conseguirlo y para no perderlo Y vuelvo, ya sabes que vuelvo a poner mi bandera Escribir todo lo que me quema Bienvenido a mis problemas Llevo el corazón por fuera Un cagón de malas, el mejor de buenas Me he partido la cara por mis colegas Pa' qué quieres alas y nunca despegas No sirve de nada esta mierda sin ella Silencio en la sala hasta que acaba el tema Aplaudo en la grada y a mí no me llena Cuidado en la cama, borracho y con flema El dedo en la llaga y el puño en cadera Tiempo y una taga que me clavo entera El odio no sana, el rencor que me queda La lluvia me cala y el fuego me quema Tengo nuestra historia pegada en la suela Tengo que separa este reloj de arena Me quita las ganas, me da los problemas Tengo lo de lava, mi infierno de seda Dejo el alma sabiendo es que no vale la pena gritar ¿Cuánto tiempo cómo estás? Por aquí todo el mundo sigue igual La mano que te abraza es la que te va a apuñalar Lo digo todo con solo mirar ¿Cuánto tiempo cómo estás? Yo estoy de vuelta Lo digo todo con solo miran ¿Cuánto tiempo cómo estás? Tengo tu cuộc conmerta Amén.